Bienvenidos a Noticias Caracol Digital, los saluda Catalina Gómez. Comenzamos con un importante anuncio sobre el inicio de la fase pública de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. Luego de varios años de acercamiento y meses de fase exploratoria, fuentes del gobierno afirman que las próximas semanas comenzaría el proceso formal y que a diferencia de las conversaciones con las FARC, tendría varias sedes y una agenda de seis puntos. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, anunció el desembolso de fondos por 600 millones de dólares para el apoyo y desarrollo de zonas rurales afectadas por el conflicto en Colombia. Este aporte se manejará a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, e irá a fondos de inversión de capital privado y créditos rurales. Hoy se realizará en el Senado el debate de moción de censura al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por la venta de Isagén. Aunque estaba programado para ayer, tuvo que ser cancelado por un apagón en el centro de Bogotá, que se mantuvo sin energía y el Congreso también en horas de la mañana. El debate fue citado por el Centro Democrático. Y finalizamos con alegría que hoy corre por cuenta del fútbol. La selección Colombia ganó en Barranquilla a Ecuador 3 a 1. Los dirigidos por Peckerman llegaron a 10 puntos en la eliminatoria rusa 2018, gracias al doblete de Carlos Baca y también al gol de Sebastián Pérez. Por su parte, la selección sub-23 también se llevó el triunfo en Texas. Luego de 24 años regresamos a los Olímpicos con el equipo masculino de fútbol, dirigido por el Pisis Restrepo, que ganó 2 a 1 a Estados Unidos. Hasta aquí Noticias Caracol Digital, los esperamos en una próxima edición y nos puede seguir en Twitter en arroba Noticias Caracol. Hasta pronto.